En Bumar inauguró este martes sus nuevas instalaciones en el Parque Científico Tecnológico Agroindustrial con la presencia entre otros de Rodrigo Sánchez de Laro, consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez. Estas cuentan con una superficie de más de 6.000 metros cuadrados que procesarán cuatro veces más su producción. Un crecimiento que irá unido a la innovación. Que vamos a potenciar aún más los recursos en innovación. Y es que no creo que haya mayor satisfacción, al menos para mí, que crea productos que no existían y que tengan éxito. No podemos más que seguir tendiéndonos la mano en lo que necesitáis que os podamos ayudar, en daros la bienvenida a Jerez, en que todo el equipo, tanto tú como todo el equipo de trabajadores, os sentáis de verdad en vuestra casa y muchas gracias, deseamos mucho éxito porque el éxito de esta empresa ya sí va unido también al nombre de Jerez. No solo se ampliarán sus productos, sino también la plantilla, pasando de 50 trabajadores a más de 100. Actualmente en torno al 70% son mujeres. En dicha visita el consejero felicitó al director de esta empresa, que representa, dijo, lo que debe ser este sector en nuestra comunidad. Quiero felicitarlos por la apuesta que hacen por la innovación, por seguir avanzando. Una empresa que ya está facturando 6 millones de euros, con alrededor de 50 empleos. Una empresa que viene a mostrar el avance que ha sufrido nuestra industria transformadora de los productos pesqueros. En Bumar surgió en 1999 en el puerto de Bonanza. Cuenta con patentes de invención para embutir productos pesqueros, cocidos, pasteurizados, refrigerados o congelados que se distribuyen en los principales supermercados del país. ¡Gracias!